Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Varane le dice a Dylan que dormirá a mi lado. Dylan lo rechaza. Sin embargo, no puedes romper mi promesa hasta que Varane arregle las cosas entre mi familia. Varane y Dylan están juntos en la misma cama. La voz interior de Dylan piensa en cuánto dolor siente por Varane. Varane y Dylan se encuentran cara a cara en la cama. Varane-Dylan se fue a la cama molesto. A la mañana siguiente, mientras Dylan está con Varane, entra Sabia. Los miedos de Dylan también entran en sus sueños. Hallan el dormitorio de Sabia y le dije que se había acabado el tiempo. Es demasiado tarde, grita, nununaníaununuao Dylan se despierta asustado. Este miedo también despierta a Varane. Llama a Sabia. Dice que no tienes tiempo para divorciarte lo antes posible. El miedo de Dylan crece aún más. Por otra parte, Hassan tiene otros planes. El desayuno está listo en la mesa. Dylan dice que no quiere asistir al desayuno. Gul también insulta a Frat en la cocina. Llama a Frat Gul y dir ya. Dice que desayunemos juntos. Rosa estaba muy celosa. Estoy esperando tus comentarios. Cuando Dylan no viene a desayunar, Varane tampoco se sienta a la mesa. Dylan piensa en lo que pasó en la habitación. Piensa en cuánto te arrepientes de lo que hiciste. Varane es consciente de lo extraño del comportamiento de Dylan. El destino trae té y bocadillos. Pero Varane no lo permite. Le dice a Dylan que comerá en esta casa como antes. Frat llama a Dirya. Cancelar el desayuno. Gul llega a Dylan. Cuéntame qué hizo Frat. Dylan, si estuvieras en otro lugar, todo sería completamente diferente. Gul dice que nunca podré decir que lo amo. Dylan encuentra un lugar para sí misma en su historia. Hassan conoce a Sabia. Al parecer, el topo que hay dentro no es otro que Hassan. Piense en Sabia Hassan como una empleada. Hassan lo mira con amor. Zebri ya hace un pastel para Yamur. Le dice a Yamur que vendrá su madre. Varane llega a la habitación. Presiona a Dylan. Le digo a Dylan que no quiero escuchar su voz. Él dice que te odio. Después de estas palabras, el nivel de azúcar en sangre de Dylan desciende significativamente. El hambre y las palabras duras lo noquean. Varane comienza a cuidar de Dylan, quien se desmayó. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Varane le dice a Dylan que dormirá a mi lado. Dylan lo rechaza. Sin embargo, no puedes romper mi promesa hasta que Varane arregle las cosas entre mi familia. Varane y Dylan están juntos en la misma cama. La voz interior de Dylan piensa en cuánto dolor siente por Varane. Varane y Dylan se encuentran cara a cara en la cama. Varane-Dylan se fue a la cama molesto. A la mañana siguiente, mientras Dylan está con Varane, entra Sabia. Los miedos de Dylan también entran en sus sueños. Allá en el dormitorio de Sabia y le dije que se había acabado el tiempo. Es demasiado tarde, grita, nununaníaununuao. Dylan se despierta asustado. Este miedo también despierta a Varane. Llama a Sabia. Dice que no tienes tiempo para divorciarte lo antes posible. El miedo de Dylan crece aún más. Por otra parte, Hassan tiene otros planes. El desayuno está listo en la mesa. Dylan dice que no quiere asistir al desayuno. Gul también insulta a Frat en la cocina. Llama a Frat Gul y dir ya. Dice que desayunemos juntos. Rosa estaba muy celosa. Estoy esperando tus comentarios. Cuando Dylan no viene a desayunar, Varane tampoco se sienta a la mesa. Dylan piensa en lo que pasó en la habitación. Piensa en cuánto te arrepientes de lo que hiciste. Varane es consciente de lo extraño del comportamiento de Dylan. El destino trae té y bocadillos. Pero Varane no lo permite. Le dice a Dylan que comerá en esta casa como antes. Frat llama a dir ya. Cancelar el desayuno. Gul llega a Dylan. Cuéntame qué hizo Frat. Dylan, si estuvieras en otro lugar, todo sería completamente diferente. Gul dice que nunca podré decir que lo amo. Dylan encuentra un lugar para sí misma en su historia. Hassan conoce a Sabia. Al parecer, el topo que hay dentro no es otro que Hassan. Piense en Sabia Hassan como una empleada. Hassan lo mira con amor. Zebri ya hace un pastel para Yamur. Le dice a Yamur que vendrá su madre. Varane llega a la habitación. Presiona a Dylan. Le digo a Dylan que no quiero escuchar su voz. Él dice que te odio. Después de estas palabras, el nivel de azúcar en sangre de Dylan desciende significativamente. El hambre y las palabras duras lo noquean. Varane comienza a cuidar de Dylan, quien se desmayó. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.